Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Fortnite Hoy vamos a hablar de un tema muy caliente, ¿vale? Después de la última actualización, sabéis que apareció en el cielo un cometa, ¿vale? Un asteroide que se va a estrellar, se está confirmando que se va a estrellar en el mapa Y más o menos ya sabemos cuándo se va a estrellar, dónde se va a estrellar, por qué se va a estrellar Muchas cositas hemos investigado, hemos sacado y al final sale, sale a la luz Entre unos y otros, pues toda la comunidad se apoya y al final si recabas toda la información Dices, vale, es esto sí o sí Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar la información, os voy a enseñar imágenes Y también tendréis de fondo pues una partida que me saqué hace un ratito Me he sacado esta partida, digo, la voy a subir en este vídeo y así pues veis esta victoria que me hago Y bueno, el primer punto, después de la última actualización apareció en el cielo un cometa, ¿vale? Un asteroide, como queráis llamarlo Que cada día que pasa, cada día que pasa está más cerca de nosotros, ¿vale? Ya está, ya tiene pinta que se va a estrellar dentro de nada Pues bueno, eso se ve, se ve y decís, ostras, es que sí, la verdad, cada día está un poquito más cerca Aparte, en todo el mapa hay algunas aplicaciones que como podéis ver pues hay unos telescopios Unas tiendas de campaña, como si estuvieran apuntando al cielo, apuntando a ese cometa Esto lo han puesto después de la actualización en conjunto al cometa Para que, no sé, la gente que no mira al cielo pues que diga, ostras, estos telescopios a donde están apuntando Mira al cielo y se diera cuenta del cometa Esto, dentro de lo normal, el easter egg va bien, ¿vale? Va bien Pero bueno, la cuestión es que hay una cosa muy extraña Que para los que jugáis en mando, no en teclado, porque el teclado pues no tiene la opción de vibración Para los que jugáis en play o en xbox Supongo que en equipos también pasará Pero en play, si tenéis la vibración activada en el mando, pasa una cosa muy rara Que tú vas jugando y de repente pasas por algunas zonas y te vibra Te hace unas vibraciones y tú dices, joder, me han disparado, estoy construyendo, estoy... No sé lo que pasa, pero vibra Eso empezó desde el primer día de la actualización Yo me di cuenta, dije, ostras, le decía a mis amigos, ostras, a vosotros vibra, a mí me vibra Y me decía, no, 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 y luego, sí, sí, y luego a todo el mundo le vibra O sea, a todo el mundo le vibra ¿Por qué? ¿Qué era la causa? Pues nosotros pensábamos que era un boom, pensábamos que se había rayado el juego Que era la causa de la actualización Que algo había fallado, ¿vale? Algo había fallado y dices, pues bueno, lo dejas pasar Pero ya sabéis que en el mundo de YouTube, en el mundo de Internet Hay mentes que son... Mentes que pensan mucho y vamos a decirlo así Y al final dicen, ostras, esto tiene que tener algún sentido Y esa gente, creo que han sido estadounidenses Han sacado que era código Morse, ¿vale? Era código Morse y han descifrado las vibraciones Yo cuando me enteré de esto me quedé con la boca, pues... Flipándome, la boca abierta de par en par Y dije, ostras, no puede ser, tío, ¿cómo puede ser que la gente le dé para pensar? Esto es código Morse, lo vamos a descifrar Sí, lo vamos a descifrar La verdad es que yo, en un principio Dije, ostras, podría ser un código Sí, sí, chaval, lo dijiste Sí, pero dije, es que no, es que no tiene pinta el código Es que no hacía... No sé cómo habrán descifrado el código Morse ese Pero a mí no me lo hace así tan como Morse Hace una vibración A ver, se podría investigar así Pero tienes que tener una mente muy predigiosa, ¿vale? Pero bueno Al final yo dije, ostras, no es una cosa tan rara Porque ya vimos en el Call of Duty Black Ops 3 Que sí que había Morse Había código Morse Y se podía hacer cositas con el código Morse Para hacer los easter eggs de los zombies Entonces, no es una cosa que me extrañara mucho Cuando me dijeron, no es código Morse, pues ostras, sí que puede ser Vale, pues el código Morse Nos pone una coordenada Que es D5 ¿Vale? La coordenada D5 ¿Vale? Esa coordenada, bueno, antes de la coordenada pone SOS SOS D5 4 18 ¿Esto qué significa? Fácil SOS SOS es ayuda, por favor Que me estoy a punto de matar Vale, eso es Si lo tenemos Súper claro lo que significa ¿Vale? Luego D5 Sabéis que el mapa de Fortnite Tiene unos cuadraditos Arriba tiene unos números Arriba Al Arriba tiene unas letras A la izquierda tiene unos números Si miras el D5 El D5 es donde está Pisos picados ¿Vale? Y luego el 4 18 Podremos entender Que es el 18 del 4 Ya que los americanos Pues ponen primero el mes Antes que los días Aquí en España se pone primero los días Sería 18-4 Pero ahí es 4-18 O sea Nos están diciendo Que el día 18 del 4 Va a pasar algo en pisos picados Y que hay alguien Emitiendo una señal de ayuda Desde pisos picados O desde otro sitio Pero lo que sea Y dirás Ostras Si podría ser Se podría confirmar Pero es que si nos fijamos En una cosa Que muy poca gente sabe Y es que El mapa de Fortnite El mapa de Fortnite Es casi casi Igual Que un mapa real ¿Qué mapa real me estás diciendo chava? Es casi igual Que el mapa de Polonia En una ciudad de Polonia Podman En 2015 Creo que fue Ahora no sé exactamente Se descubrió Un meteorito De 300 kilos Que la verdad que Creo que es uno de los meteoritos Más grandes Que se ha podido descubrir Y ¿Casualidad? No lo sé Si es casualidad o no Pero bueno Estos de Epic Games La verdad que nos están poniendo El juego muy divertido Muy entretenido Nos están poniendo Easter eggs Que valen la pena Que te lo tienes que currar Para saber Qué es lo que significa Qué es lo que va a pasar Porque este Easter egg Es más que nada Para darnos un poco de hype De qué es lo que va a pasar Dentro de unos días Dos semanas ¿Vale? Entonces bueno Espero que les haya gustado Este vídeo Decidme abajo en los comentarios Qué os parece este Easter egg Y si os gustaría que metieran Más Easter eggs Tipo así O otras cositas Si queréis que busquen Más Easter eggs A través del mapa Porque deben de haber Muchísimos Muchísimos Que no nos hemos dado cuenta Pero que podría Ponerme a buscarlos Ya que La mayoría de la gente Pues cuando entra al juego Entra a matar A matar A matar E intentar ganar Y se podría también jugar Alguna vez A buscar cosas A encontrar cosas Y mirar por las paredes Mirar Hay muchísimas cosas Que no nos damos cuenta Porque estamos jugando A visualizar enemigos Entonces si buscamos Otras cosas Lo podremos encontrar Y lo podremos ver Y lo podemos subir en un vídeo Decidme abajo en los comentarios Qué queréis Si queréis que busquen más Cositas así En la Fortnite O si solamente queréis Ver partidas De cómo Me hago partidas Ganadas O lo que sea Un abrazo a todos Espero que les haya gustado Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!